Queridos amigos, soy el Padre Ángel y estamos a pocas horas de vivir una de las solemnidades más grandes del año. La solemnidad de Pentecostés. Pero yo quisiera simplemente ayudarlos a que lleguen a esta solemnidad, que es una fiesta enorme. Preparados, preparados. Imagínate que fueras a ver a una gran persona, al presidente, al gobernador de tu ciudad, y llegarás ahí y a punto de entrar al despacho, no sé a qué vengo. Imagínate que el Papa te diera una cita y llegara así, no sé a qué, qué venía a pedirle. Mucha gente, por desgracia, este domingo va a llegar a misa como a cualquier otra misa. Todas las misas son grandes, todas son una auténtica solemnidad. Pero hay que llegar consciente de la fiesta, lo que se celebra, para ir preparados a recibir todos los dones de Dios. Concretamente, vamos a celebrar Pentecostés. ¿Sabes cuáles son sus dones y sus frutos? Dones del Espíritu Santo. Sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? No es saber matemáticas, biología y las ciencias del espacio, ¿no? La verdadera sabiduría. Amar a Dios con toda el alma. Salvarse. La sabiduría que nos lleva a la salvación. Prefiero perderlo todo antes que ofender a Dios. Sabiduría. Entendimiento. ¿Sabes cuántas cosas nos cuesta entender? ¿Por qué el matrimonio tiene que ser para siempre si ya no amo? ¿Por qué tengo que guardar la pureza de mi corazón y no vivir como me da la gana? ¿Por qué tiene que morir el grano de tierra? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué Dios me prueba? ¿Por qué a lo mejor no he podido tener ningún bebé? Entendimiento. Entender que no hay nada más grande que la voluntad de Dios. Consejo. ¿Dónde consejo? Especialmente para los que son padres y madres de familia. No digamos nosotros, sacerdotes. Entonces, ¿cuántas almas tengo que tocar con mis propias manos todos los días? Y no les puedo decir lo que a ellos les gustaría escuchar. Tengo que decirles lo que Dios les quiere decir. Transmitir la verdad, aunque a veces cueste y duela. ¿Dónde consejo? ¿Qué es lo mejor para ti? Lo que te acerca a Dios. Lo que te hace feliz. Lo que te mantiene en su gracia. Fortaleza. Todos sufrimos de algo. Problemas económicos, problemas familiares, conyugales, con los hijos, problemas de salud, de trabajo, problemas, dificultades sociales. Fortaleza. Pase lo que pase, no me separaré jamás de Dios. Decía San Pablo, ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Sabes cuánta gente? Porque no logra concebir un bebé. Dios no me ama, no quiero saber nada de Dios. Murió uno de mis hijos. Me enojé con Dios, me separé y nunca volví a entrar en la iglesia. No encuentro el amor de mi vida. Dios no me quiere, me quiere dejar soltero, soltera. ¿Qué sé yo? Uno oye tantos problemas. Fortaleza. Nada nos separará del amor de Cristo. Ciencia. ¿Cuál es la ciencia? No son las ciencias mundanas que son importantes para poder ejercitar nuestros propios dones y ofrecer algo a la sociedad. No, la verdadera ciencia, el conocimiento de Dios, de su voluntad, de su amor, del evangelio. Ciencia, la auténtica. ¡Piedad! Hay gente que de cara a Dios se conforma con el mínimo. Yo no falto a misa los domingos y ya con eso creo que ya cumplí. Me confieso una vez cada cinco meses o cada ocho meses ya cumplí. ¿Sabes qué es el don de piedad que solamente el Espíritu Santo lo puede dar? Esa necesidad de estar hablando con Dios, de acercarse a Dios, no de cumplir con Dios. Con Dios nadie cumple. Querer orar, hablar con Él personalmente como con un amigo. Encontrarlo, descubrirlo en el evangelio, verlo en la naturaleza, en los eventos, en todo, en toda circunstancia de la vida. Y sobre todo, orar y sacrificarse. Y último de los dones del Espíritu Santo, santo temor de Dios. No es temor a Dios. A Dios no se le puede temer. Eres mi Padre, es mi Padre, mi Creador, mi Redentor, mi principio y mi fin. A Él estoy yendo. ¿Cómo temerle? Santo temor de Dios es santo temor de ofenderlo. De un día verme separado de Él y de su gracia. Santo temor de Dios, prefiero perder la vida. Como dice el mismo evangelio, el que gana su vida la pierde. El que la pierde, la ganará para la vida eterna. Temor de ofenderme, de salirme de tu gracia, que podría ser mi perdición. ¿Y cuáles son los frutos? Caridad. Una persona llena del Espíritu Santo vive la caridad. No es exactamente lo mismo que el amor, porque el amor lo puedo sentir hacia mi esposa, mi esposo. Amor a primera vista, amor a mis padres, a mis hijos. Es difícil encontrarte a alguien que no ame a sus padres o a sus hijos. ¿Qué es la caridad? Cuando en realidad yo no tengo ningún compromiso contigo. Ah, pero vivo una caridad que aunque seas mi enemigo, te respeto, te apoyo en lo que te tenga que apoyar. Oro por ti, orad por vuestros enemigos. Defiendo mi verdad, desde luego, pero caridad. Y las 14 obras de caridad espirituales, corporales, desde enterrar a los muertos, visitar a los enfermos, encarcelados, hasta dar consejo, orar, etc. Gozo, segundo fruto del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, aún en medio de las dificultades, el gozo de tener la presencia de Dios dentro. Por eso incluso, monseñor Bantuán, gozo hasta en la cárcel. Trece años, los mártires con un gozo iban al patíbulo. ¡Paz! En el mundo tendréis muchas tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Paz a vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. No la que da el mundo, no la del hotel all inclusive. No la paz de tener tres restaurantes, cuatro gasolineras, dos edificios. No como si estuviéramos jugando al monópolis. Monópolis, no, no, no la paz de que tengo la vida arreglada, porque además nadie tiene la vida arreglada. No, la paz que da Cristo en medio de las dificultades, la vida de Pablo y de Pedro, fue una dificultad, una persecución, una lucha, un problema. En medio de una grandísima paz, en todo vencemos, porque el Señor está con nosotros. Paz, aún en los peores dolores. Paciencia con el marido, con la mujer, con los hijos, una persona llena de Dios y de su espíritu. Paciencia ante los errores de los demás. Paciencia conmigo mismo, porque yo también me equivoco. Yo también podría haber hecho las cosas mejor. Paciencia, no soy perfecto, no soy imprescindible, no soy la solución del mundo. Y paciencia con los demás, especialmente los más pequeños y los más necesitados. Benignidad, juzgar bien, verlo todo bien. Evidentemente que vemos cosas malas, no las juzgo. Oro por los demás, una persona benigna. Bondad, no solamente juzgar bien, ver bien, comprender. No, no, hacer una persona bondadosa, es una persona que se pasa haciendo el bien. Hagamos todo el bien que podamos. Es un fruto del Espíritu Santo y es una de las más grandes virtudes que puede tener una persona. Ser bondadoso. Longanimidad, no es solamente ser bondadoso. Es otro fruto. Longanimidad es dar, pero dar con alegría, dar con excelencia, dar mucho. Longanimidad, qué maravilla. Generosidad. En lugar de estar viendo, midiendo lo que doy, asegurándome. Longanimidad. Mansedumbre. Pocas cosas dijo Jesús que lo imitáramos. Por supuesto, dijo que lo imitáramos todo. El sígueme significa vive como yo, desde luego. Pero él dijo concretamente, sed mansos y humildes de corazón como yo. Nunca dijo sean puros como yo, pero evidentemente hay que ser puros como Jesús. Nunca dijo, sean caritativos como yo. Nos dio el mandamiento del amor. En cambio, aquí sí dijo, sed mansos y humildes. Porque todos tenemos en casa una persona, un hijo, un papá, con problemas, con situaciones. Gente que le gusta dividir. Gente que tiene un carácter diferente al mío. Tenemos competencias en los negocios. Perfecto. Se vale competir con mansedumbre. Mucha astucia, negocios, todo lo que tú quieras. Pero, ofender, pelear, odiar, maltratar, mansedumbre. Fe, fruto del Espíritu Santo. La fe. Aún ahí, cuando no veo nada. Como la madre Teresa de Calcuta, que todos creíamos que llevaba, que veía a Dios con los propios ojos y que lo tocaba todos los días. Y cuando muere, deja por escrito. A partir de que comencé mi obra, es decir, hace 50 años, no volví a sentir nada. No volvió a sentir nada. Vivió de la fe en uno de los trabajos más complicados. Vivir con los más pobres de los más pobres en una miseria tremenda en Calcuta. Pero con una fe inmensa. Modestia. Modestia conmigo mismo. Modestia hacia los demás. Modestia en mis miradas, en mis pensamientos, en mis palabras. Modestia en lo que transmito, en lo que comunico. Modestia como me he visto. Continencia no solamente es la parte sexual. Continencia significa no todo lo que está por ahí en el mundo. Es para mí. Continencia ante los alimentos, ante un vestido, ante los gastos. Es que yo colecciono relojes. Yo veo un reloj caro y me lo compro. Tengo 40 para que no me vean con el mismo reloj todos los días. Como este que me lo regaló mi madre hace 20 años. Nada. Continencia. Todo lo que se me antoja, lo que quiero, lo tengo que conseguir. Continencia. Controla tu corazón de los apegos. Necesitamos tan poco para vivir. Y último fruto del Espíritu Santo. La castidad. Como puede ser la castidad a la que estamos llamados los sacerdotes, el celibato. Y la castidad conyugal a la que están llamados todo hombre y mujer. Cuidar tu corazón. Mi corazón solo de Dios. Tu corazón de Dios. Y para tu marido, para tu mujer, para tus hijos. En otro sentido, para tus padres, para tus amigos. Sí, pero castidad. Las personas no son objetos. Queridos hermanos, vayamos este domingo a la misa de Pentecostés con el alma abierta. Y pidamosle a nuestro Señor, Señor, quiero tus siete dones. Mándame tu espíritu. Quiero los siete dones. Quiero los doce frutos. Evidentemente, a algunas personas les da más consejo. A otras les da más fe. A otras les da más castidad. A otras no soy yo la perfección de todos los dones y todos los frutos. No. Eso en el cuerpo místico de Cristo hay todo tipo de talentos. Todo tipo de dones. Entonces, unos tienen más, otros tienen menos. Pero todos tenemos que tener los siete dones del Espíritu Santo. Y disfrutar y vivir de sus doce frutos. Que Dios los bendiga siempre.